Bueno, y vamos a hacer un ejemplo más. Ahora voy a pensar en armar otro patrón, otra célula rítmica, pensando en nueve semicorcheas. Entonces, esa acentuación va a quedar más o menos así. Va otra vez. Otra vez. Claro, algo así. Bueno, y voy a hacer un ejemplo. Ahora un poco más pesado, un poquito más metalero, quizás. Voy a agrupar, voy a hacer el siguiente patrón. Voy a tener, tengo nueve semicorcheas. Voy a tocar las dos primeras. Silencio, voy a dejar acá. Voy a tocar estas tres. Dejo otro silencio. Toco esta. Y otro silencio más. O sea, acá tengo estas dos. Silencio. Estas tres. Silencio. Otra más. Y otro silencio. O sea que la idea me va a quedar... No, algo así. Estoy en re ahora. A ver si me sale. Voy a hacer un ejemplo. A ver si me sale. Bien. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias les ayuders! ok